Muy buenas a todos, yo soy Creston y aquí os voy a dejar el gameplay del final de Verdansk, del evento que lo he reducido a highlights, solo son 8 minutos y pico, pero 24 kilardas y tal vez uno de los finales más épicos que yo haya hecho nunca en Warzone. No suelo hacer vídeos de los eventos, así que déjate un buen like, comenta, suscríbete y activa la campanita para apoyar para que traiga todos los eventos y deciros que también lo hago por un motivo especial y es que me entra un poquito de nostalgia, un poquito de morriña porque se nos va Verdansk. Ataque aéreo de precisión general. Adiós. ¡Aquí dentro! Drop Bomba Aliado Activo. Están aquí dentro. ¡Ven! Un nuevo. Un nuevo. Un nuevo. Un nuevo micrófono. Ahora sí te doy. Ahora sí, me escucho, claro. Para acá. Un nuevo. ¡Las hit! ¡Las hit! ¡Las hit! Está latido. Un nuevo. Ya, ya, ya. Yo hago una aquí al lado. Vale, yo tengo tres aquí, eh. Tenemos tres aquí enfrente Vale, vamos para allá Vale, dos, me queda el último Me tengo que curar Ha abatido este Ha abatido los dos, uno dentro y otro fuera El otro está ahí, lo ves, ¿no? El otro estaba lejos El otro estaba lejos, creo Tiro UAV UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Ha abatido Buena Está dentro El otro viene por arriba, viene por arriba No lo veo No lo veo Tiro la nefada Ahora sí, lo veo Tendido las coordenadas Last hit Cuarto Buena Uno menos Me quedan dos Grande, Tony, son los intermitazos Está en camino Marcando nueva zona segura Otro menos Me falta el otro Vale, está en la escala del de mi lado No, está en la escala del de mi lado No, está en la escala del de mi lado Uy, eso es el destino Soldado enemigo en camino La que le acabo de hacer Es que no te digo Un abatido Un abatido Lo van a pinchar Ahí, let's go Let's go Ah, que no tengo pago Las hit este Tus colegas por debajo del movido Entrando Entrando, entrando Por aquí, izquierda De frente a mí Por ahí Vale, subió Se va a tirar Caen sus colegas Su colega cayendo en la casa Donde lo maté antes En la izquierda Ahí Otro colega también Lanc call Attendo Otro está ahí Otro está ahí Está ahí Hostia, chusca rápido Suscrí a la manera De sobrevivir al ataque Te sacamos ahora, Bambi. Asco. No lo veo. Hay que meterse en el puto bunker, tío. Vasquit uno. Abatido. Abatido. Puse a Bro, que yo tengo que bloquear. Vale, el otro al fondo. Vale, que detuvo, eh. Va a salir un nombre. Deberíamos dirigirnos a la zona segura. No, 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 no. Está va. Viene por aquí, por detrás, por la izquierda. Al fondo, lo vi. Vale. Listo. No hay bastones, pero... Lástic ese. Abatido. Fuera. Nueva zona segura localizada. Vale, los dos están aquí abajo, ahí, de frente. Sí. Estoneado, uno. Al fondo. Vale, tengo el otro. Estoneado. Equipo. Está aquí conmigo. Me quedan tres, ¿no? Sí. Está aquí delante. Está aquí. Objetivo de la cajita. Háline. Ahí hay. Uno menos. Espíritu de la cajita. Ahí hay. Ahora todo depende de ti. Se estáis perdiendo terreno. Otro menos. Ahí- me acabe. El último. No. Los informes dicen que hay algo cerca. Se la lía, se la lía ¡Vamooos! ¡Vamooos! Vaya liada Bueno, Diebambi, era fácil Era fácil No sé qué decir 24 Madre mía